Muy buenas noches compañeros de Amigo de Punto de Vista, la información del pronóstico del tiempo, la temperatura al momento de nuestro puerto es de 30 grados centígrados y a obtención que hay una nueva perturbación tropical que está afectando al Atlántico y es la número 10, le tengo todos los detalles y mucho más en la sección del tiempo a tiempo Muy buenas noches, bienvenidos a la primera sección del pronóstico del tiempo y como le comentaba anteriormente hay una nueva depresión tropical o perturbación tropical afectando al Atlántico se encuentra al suroeste de Cabo Verde, de África, pero es muy importante aclarar que no representa ningún peligro para nuestro territorio mexicano pero lo seguiremos manteniendo informado ya que tiene una probabilidad de hasta entre un 80 y un 90% de desarrollo ciclónico en las próximas 12 a 24 horas estará generando gran aporte de humedad y gran inestabilidad para el Atlántico, pero hasta el momento en nuestro territorio nacional tenemos una amplia línea de convergencia que ya se mantiene como estacionaria, que abarca desde Sonora hasta llegar al centro del territorio mexicano generando gran aporte de humedad proveniente del océano pacífico, desarrollando novosidad a lo largo de todo su eje propiciando que se eleve la probabilidad de lluvias desde un 70 hasta un 80%, elevando la probabilidad de que estas lluvias principalmente para el centro del territorio nacional están acompañadas de actividad eléctrica y con intervalos de chubascos también tenemos otra circulación que está afectando al pacífico mexicano, que es una baja presión que se está desplazando actualmente al oeste, noroeste, alejándose de las costas mexicanas tiene una muy ligera probabilidad de desarrollo ciclónico, solamente está conservando una amplia zona de inestabilidad para esta parte del territorio nacional elevando la probabilidad de precipitación principalmente para esta zona del territorio nacional, abarcando desde Guerrero, Chiapas, Oaxaca elevando la probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas en el siguiente mapa le voy a mostrar más a detalle acerca de lo que está afectando a nuestro territorio la probabilidad de lluvias está abarcando gran parte de nuestro país todo lo que está marcado con amarillo, que abarca desde el noroeste hasta llegar al centro también abarca nuestra zona conurbada lluvias ligeras acompañadas de actividad eléctrica para nuestra zona, esta probabilidad de lluvias está oscilando entre un 20 y un 35% se presentarán principalmente en las noches, que es cuando tenemos más ingreso de humedad a nuestra zona conurbada la probabilidad de lluvias más intensas es lo que está marcado con rojo aquí tenemos una línea de convergencia invertida que está afectando a la península de Yucatán y elevando una amplia zona de inestabilidad con lluvias de fuertes a intensas con intervalos de chubascos y probabilidad de que estén acompañados de hasta actividad eléctrica y este es el momento indicado de agradecer el gentil patrocinio de nuestros amigos de la Universidad del Noreste porque yo te recuerdo que la UNE es tu mejor opción Muchas gracias a nuestros amigos de la Universidad del Noreste y también considero este momento oportuno saludar a todo el territorio mexicano que nos sintoniza por el canal 628 Local News y ahora veamos el mapa que nos indica las temperaturas mínimas que estarán oscilando el día de mañana en nuestro territorio nacional que tenemos como mínima para nuestro puerto 25 grados centígrados para el noreste la temperatura como mínima alcanzará entre los 22 para Monterrey y 23 para Matamoros para la mesa central de nuestro país la temperatura mínima alcanzará los valores de 13 grados centígrados para San Luis Potosí 16 para Guadalajara y 14 para la Ciudad de México para el sur sureste mexicano la temperatura como mínima alcanzará los valores de 16 grados centígrados para Oaxaca 23 para Tapachula 22 para Cancún 24 para Campeche y para Villahermosa y para el noroeste de nuestro país la temperatura como mínima oscilará entre los 17 para Tijuana 19 para Chihuahua 23 para Ciudad Juárez 26 para Culiacán igualmente 26 para La Paz y 28 para Hermosillo ahora veamos el mapa que nos indica el termómetro máximo de todo nuestro territorio nacional que para nuestro puerto tenemos una máxima oscilando en los 30 grados centígrados con probabilidad ligera de precipitación para el noreste mexicano la temperatura oscilará entre los 36 para Monterrey y 37 para Matamoros la mesa central de nuestro país la temperatura estará oscilando como máxima entre los 24 grados centígrados para la Ciudad de México 26 para San Luis Potosí y 28 para Guadalajara para el sur sureste y la península Yucateca la temperatura como máxima alcanzará los valores de 28 grados centígrados para Oaxaca 30 para Tapachula 32 para Villahermosa y 33 para Campeche y para Cancún para el noroeste la temperatura máxima oscilará entre los 27 grados centígrados para Tijuana 35 para Culacán 36 para Ciudad Juárez y 39 para Hermosillo ¿Quieres saber cómo se va a presentar el tiempo en nuestra zona conurbada? Los próximos días no se pierda la segunda sección del pronóstico del tiempo Yo soy Marcela Hunda vamos a un pequeño corte comercial pero regresamos con más información aquí en Punto de Vista Ya ha llegado el momento de la segunda sección del tiempo a tiempo y vamos con la información con respecto a las condiciones actuales de nuestro puerto que en este momento el termómetro está alcanzando los 30 grados centígrados la amarrada relativa se mantiene en 75% el punto de rocío alcanza los 27 grados centígrados y las olas tienen una altura de 1 a 2 pies tenemos un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones y los vientos provienen del este sureste a una velocidad de 20 a 30 kilómetros por hora la presión atmosférica está ligeramente disminuida en 1011.3 milibares y el día de mañana el sol saldrá a las 7 con 12 minutos ahora veamos el mapa de Tamaulipas y las temperaturas que se están presentando al momento para Matamoros tenemos 29 grados centígrados igualmente 28 para Bronzeville 26 para Reynosa 25 para Macalén igualmente 25 grados centígrados para Nuevo Laredo para la zona central Tamaulipeca tenemos la temperatura oscilando en los 29 grados centígrados para la pesca Victoria y Mante y 30 para Tampico y para Panuco ahora vamos a ver cómo se va a estar presentando en el tiempo en nuestra zona conurbada los próximos 3 días que empezamos con el día de mañana viernes, sábado y domingo la temperatura máxima estará oscilando entre los 31 grados centígrados para mañana y se va elevando gradualmente el sábado 33 y el domingo 34 como máxima la temperatura mínima se mantiene estable entre los 25 y los 26 grados centígrados la probabilidad de precipitación está entre los 30 grados centígrados para el viernes y para el sábado y un 20% de probabilidad de lluvias para el domingo cabe aclarar que las sensaciones térmicas se están elevando en nuestra zona conurbada como el día de hoy que tuvimos una sensación de hasta 39 grados centígrados la probabilidad de lluvias se espera principalmente para la noche y para la madrugada yo soy Marcela Hunda te deseo una excelente noche y te recuerdo que todo está en ti tú decides con qué ojos ver el mundo y continuamos con más información aquí en Punto de Vista